¡El qué es el qué! ¿Lo ves como no lo sabes? No lo sé. Pues dilo entonces. Joshua. ¿Yosua qué? Joshua, quizás yo rapero. No me digas. Sí. ¿Desde cuándo? Pues mira, hace dos meses, 85 años que tiene y rapero. Lleva un disgusto a su madre. No me extraña. Sí. Bueno, pues hasta aquí las clases de hoy. El KERS es un dispositiu que aprofita l'energia que genera un monoplaça quan frena. Aquesta energia que s'emmagatzema en una bateria és alliberada pel pilot quan li cal efectuar un avançament. D'aquesta manera el vehicle guanya uns 80 cavalls de potència extra durant uns 6,67 segons. Eso es más o menos lo que había dicho yo ya, pero de otra manera. Gracias. El día 13 de mayo nos vemos en el circuit. Y dime, dime, ¿pero vive ahí en la calle del Churrumba? Sí, sí, sigue allí viviendo con su madre. Madre mía. 103 años dicen que tiene su madre. Yo lo tendría con 7, digo yo. No. Mira. No. Gracias.